Llega el calor y llega el verano y estoy súper segura de que podrás disponer de muchísimo más tiempo para pasar al lado de tu mejor amigo. ¿Y tienes pensado irte a la playa con él? En este vídeo vamos a ver una serie de consejos para que puedas ir de forma segura y que pases el mejor rato junto a su lado. Lo primero que tienes que hacer es conocer la normativa de la playa a la que quieras ir ya que existen playas a las que puedes ir con tu perro pero dependiendo de la época del año. Por ejemplo hay algunas playas que puedes ir en las épocas de más frío o en las que hay menos gente por ejemplo otoño o invierno pero hay otras en las que no puedes ir por ejemplo a partir del verano o incluso hay playas que tiene una restricción de horarios es decir puedes ir a la playa todo el año con tu perro pero a partir de cierta hora ya no puedes ir. Prepara el kit playero para tu perro que estará compuesto por una toalla, un comedero, un bebedero, unos pequeños snacks para darle durante el día, un juguete, su correa, sus bolsas para recoger sus cacas y sobre todo que no nos falte una sombrilla para que pueda descansar a la sombra. No te olvides de la protección solar ya que el sol aprieta muchísimo y sobre todo cuando estamos de vacaciones y es época de calor. Es esencial que puedas utilizar una crema específica para perros y que la puedas aplicar en las zonas que están más expuestas al sol ya sea la zona de la trufita, axilas, en la barriguita, en orejas, etc. Es imprescindible que vigiles que no beba agua del mar ya que si lo hace puede ser muy perjudicial para su salud. Para ello siempre mantén un cuenco de agua fresca para que se pueda mantener hidratado durante todo el ratito que estéis en la playa y además acompáñalo de un sitio donde esté cobijado que le pueda dar sombra junto a su toalla para que pueda descansar y así no gastar tanta energía. Recuerda dejar la playa tal y como te la encontraste, es decir, si tu perro siente la necesidad de ir al baño recógelo y posteriormente llévate la bolsita y tírala en la basura correspondiente. Como buen perro va a estar muy activo, le va a encantar dar paseos por la arena y sobre todo bañarse pero siempre tienes que respetar que él quiera hacerlo porque hay muchos perros que sienten miedo a la hora de enfrentarse a las olas y es mejor que se vayan metiendo poquito a poco y cuando ellos quieran. Para ello puedes también ayudarte de juguetes para poder lanzarle para que puedas tirar las patas y así hacer ejercicio y pueda estar entretenido en la playa. Recuerda que las playas son zonas comunes donde van familias, personas que van solas o que van con muchos perros pero que estos perros tienen que estar educados para saber estar en este espacio para que así no molesten unos a otros y sobre todo que puedan convivir en ese día tan especial y pasarlo la mar de bien en ese día de playa. Y para finalizar un fantástico día de playa debemos recordar retirar la sal que puede haberse quedado en la piel de nuestro perro. Por lo tanto será esencial que puedas darle una ducha rápida, retirar bien la sal y sobre todo secar todas las partes de su cuerpo para que así no pueda coger ningún tipo de infección.